¿Quién da con alegría y en el cielo brillará? Dice el alabanza, amén. Sí, porque allá nos va a recompensar lo que nosotros hacemos acá. Lo que tenemos que evitar que vaya para allá es el pecado. Las ofrendas van a salir allá, como dice, quien da con alegría en el cielo va a resplandecer. ¿Quién vive? Dice la Biblia que después que morimos nuestros trabajos nos siguen. Y Dios nos va a recompensar. Vamos a descansar de nuestros trabajos. Acá trabajamos, mientras estamos en la cama. Arriba ya no vamos a trabajar. Arriba vamos a conversar con Dios paseando en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, con calle de oro y mar de... No, no es como estas calles, todos polvorientas, ¿no? Calles de oro, aleluya, qué maravilla. Y mar de cristal. Imagínense cómo será eso. Y nos imaginamos. Ahí vamos a tener sorpresas. Mira esto es lo que decía la Biblia. Mira esto es lo que nos decía el pastor, va a decir algunos. Mira, mira, qué maravilla. Ahí ya no va a haber tristeza, ya no va a haber lloro, nada. Acá debemos de llorar por las almas perdidas, por nosotros mismos. Jesús dijo llorar por vosotros mismos. ¿Quién vive? Aleluya. Porque si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán del árbol seco? El árbol seco somos nosotros. El árbol verde es Jesucristo, Dios. Él es el árbol verde. Si del árbol verde hacen estas cosas, ¿de ustedes qué no harán? Aleluya. ¿Quién vive? Pues hoy que está orando y velando. Ahora vamos a pasar los hermanos con los votos de agradecimiento. ¿Quiere hacer un voto? Háganlo. Usted que viene primero, esos votos los reveló Dios para... Que usted pida un milagro y ofrezca una ofrenda, no para pagar, sino para ofrendar, de agradecimiento. Y con esa ofrenda, como el milagro es gratis, Dios te va a recompensar en lo económico. ¿Ya? Dios te va a recompensar y te va a librar del devorador. Es la ofrenda. ¿El devorador cuál es? Entonces, el diablo utiliza a las personas para robarte, o si no, acontece un accidente, un incendio por ahí. Ahí está el diablo devorando. Todo lo malo viene del diablo. Todo lo bueno viene de Dios. Y cuando hace voto, Dios reprende al devorador. Porque Dios sabe dónde está el devorador. El devorador es el diablo. Dios es el hombre. Y ya vamos a anunciar un bautismo para que se bautice usted, ¿ya? Ya vamos a anunciar un bautismo para que usted se bautice y cumpla la justicia de Dios. Bautícese. El Señor dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Pase los semanas con los sobres para que hay que hacer un voto, hágalo. Hágalo por su sanidad. Cuando Dios le sana, usted trae otro día. Cuando usted recibe el milagro, usted trae. Mientras no lo recibe, no trae. Porque usted está haciendo un pacto con Dios. Le pide el milagro y le dice, Señor, por este milagro que yo necesito, voy a hacer tanto de ofrenda. Voy a traer en ese sobre. Que viva. Cuando recibe el voto y hace votos, es como si usted estuviera sembrando. Al sembrar, usted no ve nada de cosecha. Pasa el tiempo, usted cosecha el 100%. Siempre un grano de maíz, le sale una mazorca con más de 100 granos de maíz. ¿Es así o no? De un grano de maíz, usted cuenta un choco, cuántos granos de maíz tiene. Algunos pasan los 200. Depende del tamaño del choco. Que me vean. Y a veces es lo que se ha contado. Y yo me pongo a pensar. De un solo grano ha salido todo esto. Igual es la ofrenda. Por eso Pablo dice, el que más sembró, más cosechó. Que me vean. Hablando de ofrendas. Vamos, pase los semáforos y reciba su voto. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 100, 100 mil, lo que usted quiera hacer. Tanto, pastor, 100 mil. Por ahí me dijo, ¿qué voy a hacer con tanta plata? ¿Qué voy a hacer con tanta plata? Y no hace voto y después me pide, préstame. ¿Para qué no hubieras prestado? Para que tengas para prestar. Una vez le di un consejo para que trabaje y gane dinero. Pero, pastor, ¿qué voy a hacer con tanta plata? Aleluya. No hizo lo que le dije. De vez en cuando me pica. Pastor, voy a hacer el trabajo en tal lugar. Me da un adelanto. Que a mí me... Aleluya. Para que no estés pidiendo adelantado a lo que el pastor te hizo. Pero me dijo, yo le di la idea. Y me dijo, ¿pero qué voy a hacer con tanta plata? Así me dijo. Y no era tanta plata. Quería ponerse un restaurante. Entonces le dije, haz así y así. Cocina bien. Contrate un cocinero, una cocinera que cocine bien. Ya. Y ya pues. No vendas menú. Le dije, ¿qué vende menú? Vende por ganar plata. Vende cosas así, así, así. Dice, ya. Y vas a ganar por lo menos 300 soles diarios. A su vez, así le dije. 300 soles diarios. Comida se gana así. Algunos ganan hasta mil soles. Hasta 5 mil soles diarios. Yo conozco establecimientos que ganan así. Sobre todo esos que vienen en Lima, en chicharrones. Esas chicharonías, ¿verdad? En Chota. Hay uno que viene de chicharrones. Pero por lo menos diariamente sacan 10 mil soles. Inversión tendrá pesos dos, tres mil soles para comprar el ganado. Y vende cantidad. Y gana plata. Y yo así lo aconseguí. Y el hermano me dijo. Pero pastor, ¿qué voy a hacer yo con tanta plata? Ya su nombre. ¿Qué voy a hacer con tanta plata? Si Dios te bendice, bienvenido. ¿Para qué no pidas prestado? Ahora hace trabajo para la iglesia. Pero de vez en cuando, cuando no hay trabajo, me pide prestado. Y me acuerdo de lo que me dijo. ¿Para qué voy a ganar tanta plata? Te doy a su nombre. ¿Para qué no le pidas adelanto al pastor o prestado? Si no me piden prestado, piden adelanto. Que a mí me... Yo no estoy para prestar plata, por si acaso. Porque yo no tengo plata en este mundo. Pastor y la ofrenda. La ofrenda tiene su dueño, es Dios. Y a Dios no se le puede tocar. A Dios no se le puede tocar. Lea la Biblia. Si alguien que tocó ofrenda le fue bien. Judas tocó ofrenda. Terminó mal. Un hombre de Dios que ofreció a Dios una propiedad. Y cuando le vendió la propiedad para llevar la ofrenda, le sacó la mitad. Y se puso de acuerdo con su esposa. Los dos murieron. Con Dios se puede jugar. ¿Me entiende? Por eso a Dios no se le puede... Nada. Ahora, Señor. Conozca usted a Dios. Conozca usted a Dios y le va a ir bien. Ya es su nombre. ¿Usted me pide prestar plata? Yo le decía que no tengo plata para prestar. ¿Así es así? Aleluya. ¿Qué me vean? ¿Por qué no tengo? La plata es de Dios. Los locales son de Dios. ¿Ya? Yo no puedo prestar lo que no es mío. Yo presto lo que es mío. Pero como yo no tengo bienes de este mundo, no puedo ni dar ni prestarle a su nombre. Y eso no te salva tampoco. Le salva a usted cuando usted es miembro, visitante o creyente o hasta diácono. Y usted ve a un pobre por ahí y le alcanza alguna cosa. Se llama limosna. Y a los que da limosna, Dios le ayuda. Es como prestarle a Dios, dice la Biblia. ¿Quién vive? Pero yo no, pues. Pero tampoco tenía plata para darle al cojo, que le pidió plata. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Y se levantó el cojo y a caminar. Es la mejor limosna de un hombre de Dios que preique el Evangelio. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces la plata se acaba. Pero le daba por ahí un billete, por más grande que sea, se le iba a acabar al segundo día. Pero la sanidad no se le acabó. Levántate y camina. Se levantó sano y curado, alabando a Dios. Usted cuando recibe un milagro, también alabia a Dios. Aquí hay personas que vienen muriendo, se levantan, ni testimonio dan. El viernes ha acontecido uno que gritaba allí de dolor. Mi esposa dijo, siervo, mande a un diácono para que le orara. Fue el diácono y le oró y se le calmó el dolor. Se sentó tranquila. No sé qué tenía. Pero no dio testimonio. Ahora sé que me... Aleluya. Vamos a orar. Voy a levantar mi voto. Y a su nombre. Que el testimonio no es obligatorio. Ni lo ofrendan, nada. Nada es obligatorio. Ni para que acepte a Jesuitos es obligatorio. Pero ya escuchó la palabra de Dios. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice los votos. Santifícalo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Derrama tu bendición, Señor. Multiplica, multiplica, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Unca estos votos, Señor. Santifícalo, Dios mío. Confirma la bendición de cada uno que está pidiendo. Gloria a Dios. Concele las peticiones de su corazón. Aumenta la fe, Señor. Quema, Señor, todo espíritu maligno. Sal, demonios. Sal, demonios. Sal. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y aguarda su sobre. Aleluya. Vamos a orar por los enfermos. A ver, todos los que nos visitan y están enfermos, pasen aquí adelante. Los visitantes. Pase aquí adelante. Para que se vayan sano y curado. Se vayan sano y curado cuando digan, yo voy a salir sano y curado de acá. Diga esa palabra y Dios le va a conviviar. Miren, Señor, mi pobrecito. Para allá, para allá, para allá. Miren, un niño. Pero miren, el diablo, cómo lo tiene. Es hora del diablo. Qué terrible. El diablo. Dejá, dejá, dejá. Haga una hilera hasta allá. Para orar la concienciación de madre. Miren, el diablo, cómo lo tiene el niño. Y es un niño. Un niño de unos 10 años, por ahí. Aleluya. Tenga cuidado que esa enfermedad está dando en todo el mundo. Esa enfermedad que tienes en ella. A hombres y a mujeres. Yo me traigo que en otros países hay jóvenes así que están. No pueden caminar. No pueden caminar. Sus rodillas no la pueden doblar. ¿Y por qué? Por mucho internet. Por estar mucho mirando el celular. O terminas loco y ciego. O terminas así con eso. O terminas con otras enfermedades. No mire usted mucho celular. Internet tampoco. Lo que se acercan. Pero Señor. Aleluya. Aleluya. Hay mujeres que... Esa les da noticias. De donde sale una plaga de jóvenes que no pueden caminar. Debe de su rodilla. Lo que se dice. Y ahí está el joven también igualito. Es joven y saltando. ¿por qué? porque el diablo lo tiene así es la hora del diablo y ahorita lo vamos a echar fuera y para vencerlo usted tiene que orar a Dios, Señor sáname, libértame Señor, ten misericordia, Señor Jesucristo mencione al Señor Jesucristo ya, mencione al Señor Jesús, no lo ve pero Él está aquí en Espíritu en verdad, Él no es un ídolo por si acaso no vaya a estar mencionando y pensando en ese ídolo de el Iba, ese no es el Señor de los milagros, ese es un ídolo pecado delante de Dios ya, ahora Señor pecado delante de Dios así son los ídolos, tienen boca no hablan tienen pies no caminan tienen oídos no oyen tienen ojos no ven tienen pies pero no caminan necesita que lo carguen imagínense semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos, que no confían en los ídolos, abra sus ojos lea la Biblia, haga lo que la Biblia dice, la Biblia dice que no te hagas ídolos, no confíes en los ídolos, que no confíes en el hombre porque el hombre es el que te enseña pecado el hombre te enseña pecado y por esa causa sufrimos consecuencias que vive a su nombre vamos a orar, echa tus caras sobre el Señor y dice así sobre los enfermos pondrán sus manos y sanar es lo que vamos a hacer ahorita cumpliendo la palabra de Dios oremos 竟����������� talked with the señor